Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.05 de un miércoles. Maravillosamente nublado, lluvioso, como que la visibilidad se redujo, no vemos nada. Novedad es como para relajarse, escuchar el comedio, Punto de Impacto y toda la radio durante todo el día, así nomás, le digo, es el mejor plan. Bueno, por lo pronto, a lo mejor le puedo contar. Otras novedades buenas no tenemos, así que, bueno, pasemos a la política argentina, que sigue convulsionada, como siempre, un poco, no es novedad, obviamente, pero, bueno, es el perfil de nuestro maravilloso país. Ustedes saben que en el día de hoy está el presidente argentino recibiendo a su par español. Ahora creo que estaban en un almuerzo, se prometió algún tipo de inversión de empresas españolas, no nuevas, sino de las que ya están acá. Bueno, una visita también un tanto de cortesía, ya que nuestro presidente estuvo de visita en España hace pocos días, no más. Bueno, noticia no de último momento, pero sí, las últimas horas tienen que ver, por si usted no la escuchó, que Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina, está internada, en buen estado, por suerte, en el parte médico de Lotamendi, no detalla mucho, pero dice que está evolucionando bien. Eso para saber que, por un lado, estamos hablando de una persona que no es ni funcionara ni nada, con lo cual no hay ningún tipo de obligación de dar a conocer información, pero este parte se dio a conocer, un poco, porque sí, es la hija, obviamente, de la vicepresidenta, y hay interés, es un interés subjetivo de usted, del público, pero no hay una obligación. Aún así, dijeron que está bien, no se sabe por qué la internaron, pero esperemos que salga pronto. A nadie le gusta estar en un sanatorio, obviamente. Ahora, tenemos las elecciones cada vez más cerca, ustedes saben que ya se oficializó el atraso de las fechas, y están todos los políticos viendo candidaturas, viendo alianzas, arreglos, todo lo que a usted no le interesa. Pero bueno, hay elecciones, no se van a suspender, no se pueden suspender, y en eso están nuestros políticos argentinos. En el día de ayer, sí estuvieron trabajando en lo que nos interesa, que tiene que ver con el suministro de las vacunas, y ayer declararon algunos representantes de laboratorios, estuvo uno de los más escuchados, el de Pfizer, que obviamente dijo que nadie, el gobierno argentino, le pidió coima, que tampoco le habían obligado a tener un intermediario, como denunció Patricia Bullrich, con lo cual seguirá la querella que ya le inició el presidente a través de su abogado Dalbón. También, grosera acusación por parte de una de las líderes de la oposición, sin contar con prueba alguna, y sin contar con ninguna investigación abierta todavía en la justicia. Ojo, si todavía ella no hizo la denuncia ante la justicia, realmente está en un gran problema. Está en un gran problema. Como a la señora Bullrich le interesa también el tema de las elecciones, ya que está no solo con su gran interna en Juntos para el Cambio, bueno, no creo que esto le haga muy bien a la campaña. Hay que ser serios, de un lado y del otro lado, oficialismo y oposición. Si acusamos, acusamos con prueba, si no, cállese. Si usted supone, pero, me dijeron, escuché, tal vez, y eso no es nada. Eso no es nada, sinceramente. Lo cierto es que también lo que se destapó en el día de ayer fue que había a disposición nuestra, si la queríamos comprar, una suma de 8 millones de dosis de Pfizer, que la verdad que en este momento de pandemia aguda que estamos viviendo, como muy bien dijo ayer el propio presidente Alberto Fernández, estamos en lo peor, no ha pasado nada. Nos vendrían bien esas 8 millones de vacunas, claramente. En el día de hoy, la diputada Mara Brower dijo que no la necesitamos, que no era necesario y que podemos prescindir de Pfizer sin ningún tipo de problema. Una visión bastante interesante por parte de la diputada del Frente para la Victoria, ya que necesitamos vacunas. Y si bien en las últimas dos semanas o diez días se está acelerando la provisión de las mismas, necesitamos cualquier tipo de vacuna, porque como dicen todos los infectólogos, no importa la marca, lo importante es tener una vacuna. Así que llama la atención, llama la atención la, digamos, aseveración de esta diputada, que además dijo, está bien, Pfizer se puede dar a menores de 18, tampoco le importó. Yo le recordaría a la diputada que si no le interesa la salud de los argentinos, que prácticamente yo descarto que le interese, me parece que no le interesa en absoluto, lo cierto es que tenemos votantes, señora diputada, a partir de los 16, que es una franja intensa, bastante populosa, dicen. De 16 a 18 van a votar y una representante del Frente para la Victoria acaba de decir que no le importa traer la vacuna para menores de 18. Interesante, como para ir conociendo, ¿no? Vamos a pasar a otro tema, porque no solo estamos hablando de una pandemia que tiene que ver con la cuestión sanitaria, sino también hablamos de una, como se ha dado en conocer, pandemia económica, con una crisis económica muy aguda acá en la Argentina, que se manifiesta particularmente en la inflación, inflación que estamos viendo aceleradamente mes a mes. El gobierno estaba en su momento con un programa de precios cuidados, los cuales ahora se estarían dando de baja, y hay un reemplazo, que sería un nuevo programa que es Supercerca. El programa se llama Supercerca. El día de hoy se va a dar a conocer oficialmente, pero es una lista de 70 productos, solo 70 productos, que se van a dar a un precio determinado, que va a ser el límite, más de eso no se puede vender, de ese precio que tiene que estar en el etiquetado, en el envase, usted lo puede identificar bien, y con eso se supone que se puede llegar, no sé, dicen en el gobierno, es para paliar un poco el tema de la inflación. Quien sabe muy bien del tema y conoce el mercado al dedillo, es ni más ni menos que Víctor Fera, que es el director de Más y Consumo, y ya lo tenemos en línea. Fera, María Eugenia, lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. A ver, cuéntame, ¿le parece que este Súper Cerca es una buena noticia o no? Sí, 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 me parece una muy buena noticia, no tengo duda. Es una noticia que realmente llega para la gente que más necesita, que es la que compra en el súper o en el almacén del barrio. Entonces, la verdad que es una buena noticia. Es la primera vez que se arma una iniciativa así desde el gobierno, y creo que es una oportunidad que todos los minoristas no pueden perder, que es la de aprovecharla y atender a sus clientes como corresponde y poderle brindar un servicio y un precio que va a estar fijo por seis meses. No, no, es más que buena noticia, creo que es una alegría importante. Yo la vine reclamando mucho tiempo como mucha gente y como los minoristas también, porque decían que nadie les prestaba atención. Bueno, ahora esperemos que ellos también cumplan para poder llegar con estos precios a la gente más necesitada. A ver, cuando usted dice que ellos cumplan es el punto ahí caliente, ¿no? De que ellos pongan los productos a la venta y que los vayan a buscar en el mayorista cerca de su casa o en la fábrica directamente, como compran ellos, ¿no? Y además, Víctor, se supone que son productos de primera marca, tengo entendido, ¿es así? Yo no tengo ninguna duda que son productos de primera marca. La mayoría, casi 100%, 98% son de primeras marcas y marcas muy conocidas y muy publicitadas, o sea que es una oportunidad que tiene el minorista hoy de no quejarse y empezar a activar las cosas como para que su público pueda acercarse a un precio de estos. Tengo entendido que también estas grandes marcas le dijeron al gobierno algo así como, bueno, te damos estos 70 productos, los ponemos a un precio bajo, lo congelamos durante seis meses, pero déjanos aumentar todos los demás que estaban en precios cuidados y que los tenemos congelados. No, 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 precios cuidados sigue igual, lo único que termina eran los precios congelados que empezó el 6 de marzo del 2020, que me pareció que fue una barbaridad poderlos estirar hasta aquí. Lo bueno hay que decirlo, esto es muy bueno, estoy convencido que tiene que funcionar muy bien y que ahora ya es una responsabilidad de los minoristas y los minoristas tienen que cumplir porque ellos también lo venían reclamando. Los precios congelados fueron muy buenos en su momento cuando vino el problema de la pandemia porque ahí realmente podía ocurrir cualquier estampida. Entonces ahí también estuvo bueno, pero tiene un tiempo, no puede estar un año, un año y medio tampoco. Así que me parece muy bien la decisión que tomó el gobierno, me parece una decisión sana y oportuna. ¿Se puede dar el caso en donde una empresa da uno de estos 70 productos a un precio congelado y el minorista le da un aumento, un sobreprecio para tener más ganancia? No, no se tiene por qué dar eso porque creo que tenemos que estar todos conscientes. Primero que no se puede dar, no se tiene que dar. Y segundo, si alguien no cumple con la pauta, yo creo que tiene que ser penalizado. El minorista hoy tiene una gran oportunidad. Por primera vez en los 50 y pico de años que estoy en este negocio, yo creo que la importancia que tiene, porque el minorista es una persona esencial, no es como una enfermera quizás, pero está ahí o como un médico, porque el minorista es el único que llega a todos los rinconcitos del país. Entonces es una persona esencial y acá nunca se lo había tenido en cuenta. Hoy se lo tiene en cuenta y creo que si ellos ponen el hombro y los ponemos también los mayoristas, nosotros pues la empresa por supuesto lo va a poner y la cámara mayorista también, va a haber el gobierno que es una nueva oportunidad de que cuando hagan algo se llegue al lugar que más se necesita. Le pregunto, ¿se puede dar el caso entonces en donde uno de estos productos, estos 70 productos, tenga un precio en un supermercado de alguna de las marcas más conocidas y otro precio más barato en el almacén de la esquina? No, porque no va a ser así tampoco, porque un gran supermercado no va a permitir que un minorista venda más barato, entonces va a poner el mismo precio, porque el precio va a salir a nivel nacional y eso va a obligar a otras marcas a bajar los precios. Entonces más que nada servirá como para presionar a la baja de los otros productos, pero no tanto para el minorista. Para el minorista va a ser muy importante, pero va a presionar a la baja de otros productos, porque antes el industrial que no quería atender al minorista como correspondía y le ponía cualquier precio, porque siempre los pobres subsidiaron a la clase rica, hoy se va a encontrar que hay otras marcas que ya están determinadas los precios y que el gobierno la apoya, y entonces ellos van a tener que bajar los precios. Esto es muy bueno, esto es empezar a tener competencia, a que la competencia empiece a funcionar una vez por todas en la Argentina. Víctor, ¿se supone que tiene que estar bien grande o al menos identificable en el envase, en el etiquetado, el precio del producto? Sí, no lo tengo muy clarito cómo está todo esto, pero sí, los envases van a... No están todos los productos hoy con los envases, pero los productos hoy ya están en las góndolas de los minoristas. O sea, habrá algún minorista que va a tener que incorporar, o sea, caro, otro. Pero los productos ya están. Acá lo importante es que se repete el precio. Y ya van a empezar a llegar los envases con los precios puestos en el envase. O sea, que va a ser... Sí, no, quería saber si va a haber una lista, digamos, como para el consumidor, tenga en cuenta el precio que debe pagar y compararlo si está igual o más en el... Por supuesto, ya está la lista en la calle. Yo creo que ya está publicada qué productos son, qué marcas son y qué precio tiene que pagar. Pero no está como muy todavía masificado, de hecho, formalmente creo que lo alargaban hoy a la tarde con un acto y por ahí la gente está medio ahí. Exactamente. Ya va a estar en la calle. Hoy en las cadenas de Maxi Consumo y en todos lados estamos ya poniendo carteles para que los minoristas se ubiquen. Y bueno, yo personalmente he hablado con el presidente de Fava hoy diciéndole, señores, esto es lo que reclamamos durante muchos años, porque nosotros como mayoristas, como Cámara, también reclamamos que se le prestara atención al minorista, porque son nuestros clientes en definitiva. Claro. Y hoy, conversando con el señor Chiche Sabores, le dije, esta es la oportunidad de demostrarle al gobierno que nosotros también podemos hacer las cosas bien. Y la última, Víctor, agradeciéndolo desde ya su tiempo. ¿Se puede dar el caso en donde haya una cierta cantidad de unidades a disposición y que después a los 3, 4 días del mes o al día 15 veamos el cartelito de no hay más stock? Entonces hay que comprar más caro. No debería pasar eso bajo ningún punto de vista. Pero podría. No debería pasar eso. Pero podría. No debería. No tiene por qué pasar, porque una empresa que tenía el 70% de su cartera congelada y hoy tiene el medio por ciento, si hace eso es porque es político. ¿Estoy claro en lo que digo? Ahí se le cortó justo. Es político, me dijo, si lo hace. Claro. Pero si hace que falte el producto es porque está actuando políticamente, no conscientemente. Y se va a comer una linda denuncia, no solo en tribunales, sino también a nivel público y masivo. No puede. A ver, nosotros tenemos 50 clases de fideos, más de 50, 70 clases de fideos producimos. Sí. Son dos fideos los que están en precios baratos. Si no están eso. Más vale, ¿no? Debería. Más vale, ¿no? No lo quiero ni decir en público. Coincido con usted. A nadie no lo quiero decir, piénselo usted solo. No, bueno, coincidimos. Pero también coincidimos en que estamos en la Argentina. Coincidimos también en eso, ¿no? No hay nada más maravilloso que la Argentina. Es el mejor país del mundo. Amo mi país, pero tenemos también los grandes vivillos. Amo mi país y no me voy de acá ni loca. Pero tenemos nuestros grandes vivillos, ¿o no? Yo amo mi país y conozco otras partes del mundo y viajo a otras partes del mundo y sé lo que es. Víctor, le agradezco muchísimo su tiempo realmente. Y bueno, hablaremos, no sé, en un par de semanas a ver cómo sigue, cómo es el comienzo de este nuevo plan. Gracias por la tarde de hoy. Cómo no, muchas gracias. Un beso enorme. Era Víctor Fiera de Maxi Consumo contándonos cómo va a ser este plan que en realidad formalmente se va a alargar hoy a la tarde. Se llama Supercerca. Teníamos Precios Cuidados que sigue, congelados que ya no, y Supercerca que empieza hoy. Vamos a ver entre todo esto cómo nos da la inflación a fin de mes. Ya venimos. Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cargas Infinia, cargas máxima limpieza de inyectores. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Model App Galicia, podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Model App Galicia, podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital. Sociedad Anónima. Más Info en Banco Galicia.com En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de pan y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16, son las 15 y 23. Recién hablando, una parte, digamos, que tiene que ver... La verdad, nosotros vinimos con problemas económicos Desde hace muchísimos años Y con una inflación que es una... Es una mestialidad hace muchísimos años Pero convengamos que también con la pandemia se agudizó Todo lo malo se agudizó desde ya Y el tema de la inflación es algo que ya está ahorcando A muchísimas familias Los sueldos no aumentan como aumenta la inflación Salvo la de los diputados, obviamente Que aumentó en 40% Obviamente ya no le cuento de paso Si le interesa que ya va a pedir un aumento de 45% Para los muchachos, camioneros Ni Lardo, ni Pérez Oso y Moyano Hay que decir, ahora Él defiende los intereses de su gremio Con uñas y dientes De eso no cabe duda Si después le conviene al resto de la población No sabemos, es otro cantar Pero a él le conviene Ahora Es interesante cuando uno Empieza a analizar un poco Antes de entrar en temas también bien locales nuestros Cuando hablamos de política internacional Cuando hablamos de las relaciones internacionales De cómo se mueve la Argentina De cuál es la línea Si es que hay una línea Fue muy comentado en estos días Sobre todo por la visita ahora Del presidente español Acá en la Argentina Que dicen, en realidad Sánchez Lo que está haciendo es Es mucha cordialidad Pero ninguna promesa de inversión En realidad No va a haber nuevas inversiones En realidad Está tratando de que las empresas Que están acá Españolas Hace mucho tiempo No se vayan Y fue increíble Yo creo que lo Lo comenté Hace una semana Cuando Había estado el presidente En España Que fue una reunión Protocolar Muy Digamos Amena Ni bien Salió de España Los españoles Dieron a conocer Un comunicado En el que decían Que a partir del 7 de junio Es decir Antes de ayer Empezaban A recibir turistas Porque Para normalizar Esta pospandemia Que iban a pedir Vacunación Que iban a pedir Ciertos requisitos Si es que no eran De la comunidad europea Y que seguro No iban a aceptar Los que estaban vacunados Con la Sputnik Precisamente En Argentina Lo que más Estamos dando Es la Sputnik Después AstraZeneca Y veremos Que más Pero hasta ahora Es Sputnik Y AstraZeneca Entonces uno dice Pero como Se fue el presidente Y a las dos horas Largan este comunicado En el día de hoy Inclusive Hoy Pedro Sánchez Obviamente le preguntaron Por este tema Dijo que la vacunación Con Sputnik No debería ser un obstáculo Para entrar a Europa Bueno Esto lo dijo acá Hoy Pedro Sánchez Pero Su propio gobierno Ya lo puso como un obstáculo Con lo cual Uno se pregunta Bueno Hasta qué punto Pueden las Relaciones internacionales Las relaciones internacionales Ser Concretas Confiar en lo que se dice En una reunión Y luego respetar Con los equipos de trabajo De cada uno De los De los De los Países Es una situación Ambigua Que se da En más de una ocasión En el caso nuestro De la Argentina En especial Con este canciller Felipe Solac Que no lo nombré Hasta ahora Porque la verdad Que no estuvo Ninguna de estas conversaciones Pero bueno Es el canciller Vamos a ir a otro tema Yo les dije Que hay uno Muy puntual Que tiene que ver Con este tema De las vacunas Tiene que ver Con la crisis La emergencia sanitaria Que se está dando Hoy nos enteramos Que en el aeropuerto De Rosario Hay alrededor De 30 respiradores Desde ayer Desde la semana pasada No Desde agosto Del año pasado Una donación Que hizo La fundación Messi Del jugador Obviamente Messi Y que están parados Por alguna traba Porque el ANMAT Todavía no los autorizó Y están faltando respiradores Y hay gente Que se muere Porque le falta oxígeno Hay gente Que se muere Porque le falta oxígeno Rosario Por ejemplo Que es el aeropuerto Donde están parados Estos respiradores Porque Messi Como es de ahí Los donó Para su ciudad Perfecto Está en una situación Muy crítica Toda la provincia De Santa Fe Está muy crítica Los tienen parados Desde agosto Del año pasado Yo me pregunto Para qué Me pregunto Cómo no se les cae La cara de vergüenza Pero la verdad Que ni siquiera Yo a esta altura Yo ni pretendo Que se disculpen Pretendo que Que destraben Los respiradores Y que los puedan dar En Rosario Bueno Vamos a ver Cómo es este tema Estamos ya con Tomás Moresky Que es del diario La Voz de Rosario Para que nos explique Cómo es esta situación Tomás María Eugenia Te saluda Muy buenas tardes Y gracias por atendernos ¿Cómo está María Eugenia? Muy buenas tardes Para vos Y para toda tu audiencia Muchísimas gracias Tomás ¿Cómo es esto? Que hay 30 respiradores De agosto del año pasado ¿Me podés explicar? Mirá Esta situación Se dio El pasado 9 de agosto Del año 2020 En donde la Fundación Messi Como muy bien vos explicabas Hizo una donación A los sanatorios De la ciudad de Rosario Con el objetivo De que los sanatorios Puedan reforzarse Con los respiradores Que donó La Fundación De Leonel Andrés Messi Hoy en día Con el presente Del seleccionado nacional En las últimas horas En el diario En el cual yo trabajo Nos tratamos de comunicar Con gente Del aeropuerto De la ciudad de Rosario Quien hoy en día No está autorizado Para ser un corredor sanitario Eso si querés Después estoy comentando Un poquito del caso Ya hubo algunos casos Puntuales En los últimos meses Que Equipos Delegaciones Personas No podían ingresar A la ciudad Porque el aeropuerto De la ciudad de Rosario No es un corredor sanitario Tenían que hacer escala En el aeropuerto De Ezeiza O en el aeroparque Para venir a la ciudad Volviendo al tema De los respiradores Donados por Messi El pasado 9 de agosto Del año 2020 Desde el aeropuerto Dicen que Todos estos materiales Están en el depósito De la terminal Del aeropuerto internacional Que tiene la ciudad de Rosario ¿Por qué No han salido a la luz? Porque el ADMAR No la autorizó Esa es la explicación Que te da El aeropuerto De la ciudad de Rosario Para ser más puntilloso María Eugenia Te tengo que decir Que el ADMAR No Acató La documentación Necesaria Para que estos respiradores Se puedan usar Aquí en la ciudad de Rosario Pero es A ver Tomás Es una locura No sé si estarás de acuerdo O no conmigo Se me está escapando algo Pero Yo calculo Que Que habrán cumplido Con lo necesario Con la documentación necesaria Y si le falta algo Pídanselo Así lo traen Sí E incluso La gente De la fundación Messi Salió a dar Algunas declaraciones Espenolio En el Messi Sino otras personas Que están atrás De esta fundación Sí En donde Salen a aclarar El tema En donde ellos Presentaron todos los papeles Para que estos productos Puedan ser utilizados En la ciudad de Rosario E incluso Prestarlos a otras provincias Que recordemos Que el año pasado Para esa fecha Del 9 de agosto La ciudad de Rosario Empezó a entrar En una situación muy crítica Con el tema De los casos De coronavirus Hoy en día Un poco bajaron Porque no hubo tantos test En los últimos días Y ahora Está volviendo Subir En una ciudad Que está muy complicada Con el tema De los casos De coronavirus Así es En donde Se estaba curando Y mucho Pero este caso De los respiradores Llama mucho la atención ¿Por qué llama la atención Mauricio Eugenio? Porque es del 9 de agosto Esto Claro O sea hubo tiempo Claro Hubo tiempo Para hacer todas las requisitorias Que se necesitan Y ya estar funcionando Además Perdóname Me imagino que Un respirador En un depósito 6, 7 meses No sé si estará En buenas condiciones Como para poderlo Funcionar mañana No Aparte son 30 Faltan 20 Exacto Es raro El tema Aparte Como muy bien Vos decías Varios meses Guardados En un depósito Sin control Y sin demás Vamos a saber Si estos productos Están en buen estado Hoy en día 9 de junio Del año 2021 Pareciera que no Vos sabés que Desde nuestra producción Matías Se comunicó Con el presidente De aeropuertos De ahí De Rosario No quería hablar Porque dijo La verdad Esto me excede Esto es un tema Del ANMAT O de la Fundación Messi Pero la verdad Que el tipo Se encuentra En el medio De un problema Pero Claramente Acá tiene que hablar El ANMAT Y no están dando Información Desde ahí Bueno En dos meses Se van a cumplir Un año De la llegada De todos Estos equipos Médicos A la ciudad De Rosario Y más precisamente Al aeropuerto Por parte De la Fundación Messi Te digo más Yo estoy participando En un programa De radio Aquí en la ciudad También Quisimos comunicarnos Con el presidente Del aeropuerto Internacional De la ciudad De Rosario Y no hubo Respuestas Se ve que están Esperando Que salga A aclarar El ANMAT El tema Este Porque no se entiende Por qué Todos estos respiradores Que donó Repito El 9 de agosto Del año pasado De la Fundación De la Fundación De la Fundación En donde Hubo una gran Presentación En estos respiradores Hay que recordar Cómo fueron presentados Ah O sea Porque yo la verdad Que no lo tenía Eso muy presente Cuando No es que vino Por las sombras Ni nada Se hizo Un gran Un gran Anuncio Sí Hubo distintos medios Gráficos Distintos medios Radiales Esperando la llegada De los respiradores Te iba a dar Un dato Exacto Sí El avión Aterrizó En la ciudad De Rosario A las 6 y 32 De la mañana Bien Del 9 de agosto Del año pasado Bien Y ahí quedó Y ahí quedó Están las fotos Todas muy lindas Donde está la gente Del aeropuerto Recibiendo Todo el equipamiento Obviamente Todo con los Barbijos Y demás Vemos el avión De Messi Ahí presente Quien fue el que los trajo En donde Reitero Llama la atención Llama la atención De que la gente Del aeropuerto No salga a aclarar La situación Y el intendente El intendente Rosario O el gobernador Tampoco O sea No se hacen eco De esto Porque es para ellos O sea Básicamente Messi Lo donó para su provincia Lo cual es muy lógico Después si lo pueden prestar Ustedes Genial Pero es para ustedes A ver En las últimas horas No hemos tenido Declaraciones Del gobernador Perotti Como tampoco Del intendente Pablo Haskin Aquí de la ciudad Sobre el tema De los respiradores Esperemos que en las próximas horas Hagan alguna declaración En la última declaración Del intendente Haskin Fue Que están reduciéndose Un poco los casos Pero había que decir Al intendente Haskin Que en las últimas horas No se hizo mucho Estés aquí en la ciudad Por eso que están disminuyendo Los casos De coronavirus En la ciudad El día lunes Hubo 700 Ayer hubo más de 900 Hay una fuerte suba Por eso que Habría que avisarle Que se está volviendo A testear Algo que no se entiende Y además Tomás Están desde agosto Del año pasado Y pasaron unos meses Terribles ahí En Rosario Así que la verdad No hay explicación Que justifique Esta desidia En principio desidia Por lo menos Sí En dos meses Se cumple un año De eso Bueno yo calculo Que el año que viene Cuando la pandemia Ya esté bastante domada Ahí los van a dar ¿No? Típico en la Argentina Esto no es una cuestión De partidismo La verdad Tomás No sé si coincidís o no No me importa Si es PJ UCR Pro No Yo la opinión Que te puedo dar María Eugenia Es que una vez Que termine esta pandemia Van a salir muchas cosas A la luz Que se estuvieron Escondiendo En estos dos años Realmente Tomás Escúchame Antes de irnos Y agradecerte El tiempo Que nos estás dando ¿Me aclarás Eso del corredor sanitario? Yo calculo que será Porque acá en Aeroparque Y Ezeiza Se hacen Entre comillas Controles De PCR Y eso ¿Y ustedes ahí no lo tienen? Hasta hace un par de meses Yo te voy a citar Un claro ejemplo Sí Hace un par de meses De atrás Newwell y Central Estaban jugando En la competencia internacional Que es la Copa Sudamericana Ambos tenían que recibir Delegaciones De Paraguay Chile y Brasil Sí La gente De Newwell Pudo habilitar Y pagarle Un vuelo Para que Equipos chilenos Brasileños Etcétera Puedan hacer Escala en Buenos Aires Y después Venir para Rosario La gente De Central No Por eso Termino jugando En el Gran Buenos Aires Entiendo ¿Cuál es la explicación De todo esto María Eugenia? Es que el aeropuerto De Rosario No tiene un corredor sanitario O sea que no hacen Los controles pertinentes Para dejar ingresar A la gente Exacto O sea Con destino internacional Claro Ahora si vos salís De Rosario Para Córdoba Sí Para Jujuy O cualquier otro destino De la República Argentina Sí está el corredor sanitario Pero no para los destinos Internacionales Creo que llama la atención Porque un aeropuerto No tiene un corredor sanitario Vos tenés razón Tomás Igual acá se decía Que en Ezeiza Teníamos el corredor Pero después Cuando ibas a la puerta Veías que si ibas para Capital Te hacían un PCR Si ibas para Provincia No te hacían ningún test Y así También entraron Las nuevas cepas Aunque se diga En la Argentina Que hay controles Los controles No se hacen En la mayoría De los casos Por algo estamos En la situación Que estamos ahora Esa es la verdad Pero bueno Muy Te agrego si querés Un datito Sí Un datito Para que te tomen otra Si querés La gente de tu producción Sí, dale Que en las últimas horas Habló Federico Angelini Sí Un diputado De aquí De la provincia De Santa Fe Por parte de Cambiemos En donde se expresó Con respecto Al tema De los respiradores De Lionel Menzi En donde el diputado Angelini Pide una explicación Urgente Al gobierno Del gobernador Perotti Como también Al intendente Pablo Haskin Claro, claro Un pedido de informes Espero que sea rapidísimo Y bueno Veamos qué pasa Con nuestros respiradores Porque es lamentable Es lamentable Pero veamos Cuál es el desenlace Y cuál es el justificativo El argumento Que dan Desde las distintas autoridades Por la tarde Por la tarde de hoy Tomás Yo te agradezco Un montonazo Que nos hayas atendido Y fuiste muy claro Muy conciso En la explicación Te agradezco Mucho amable Eugenia Besos enormes Nos vemos Gracias Tomás Moresci Moresci Perdón Diario La Voz de Rosario Contándonos esto Que está en la tapa Mañana De la tarde De todos los diarios Porque hoy Explotó otra vez Esto en Santa Fe Ya venimos Ecomedios Punto com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Ecomedios Y los números De la suerte Y los resultados De las quinilas Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 7603 En la provincia 1462 En Córdoba 9214 En Santa Fe 2331 En Montevideo 7002 Y en Entre Ríos 0422 Afiliado por Carnicería Mamamarta Juan Bautista Alberdi Cañada de Gómez Multipuertas Los mejores precios En puertas y ventanas Los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Marcacha Tortas y helados Todo el año Arriba Davia 2030 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM1220 Volvemos después De la vespertina 18.30 minutos Donde falta casi todo Que no falte la esperanza En tiempos difíciles Compartamos más Colecta anual de Caritas 12 y 13 de junio Entra a caritas.org.ar O llama al 0810 222 74827 No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de pan Y de poesía Porque puestos a soñar Fácil es imaginar Ante el gran aumento de casos Necesitamos cortar con los contagios Quedarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cargas infinia Cargas calidad internacional certificada Cargas infinia Y tu auto anda mejor Para promover una Argentina Con más y mejor industria El grupo Techint Creó Propymes Este programa Acompaña la mejora En la competitividad De sus pymes Y clientes Y proveedoras Propymes El compromiso de Techint Con su cadena de valor Ahora con Modo de la App Galicia Podés manejar tu dinero De manera más simple Desde donde estés Porque podés enviar dinero A tus contactos del CELU Pagar en comercio Con código QR Y pedirle a cualquiera De tus contactos Que te envíe dinero Bajate la app Y tené a mano Todo lo que usás Con Modo de la App Galicia Podés hacer cada vez más Cartera de consumo Solo para clientes habilitados En la App Galicia Puede requerir conexión A internet o datos móviles A cargo de cliente Modos propiedades Play digital Sociedad Anónima Más info en BancoGalicia.com En el mundo habrá un lugar Para cada despertar Un jardín de pan Y de poesía Bueno, seguimos con más puntos de impacto Con muchos más temas Diferentes, por cierto Y vamos ahora a ir un poco más A relaciones Más que bilaterales Multilaterales, diría yo Y estamos en línea ya Con el diputado Del Frente para la Victoria Del Parla Sur Diputado Gastón Arispe Diputado Arispe María Eugenia lo saluda Muy buenas tardes Y gracias por atendernos ¿Qué tal María Eugenia? Y gracias a vos por llamarme No, por favor Diputado, uno se pregunta a veces Cuando uno está en la Cámara Del Congreso de la Nación O en las provinciales Uno más o menos va siguiendo los temas En el Parla Sur ¿Cuáles son los temas calientes Que ustedes están siguiendo ahora? Mirá, la última fue El tema Pepín, Simón Rodríguez Sí, con la última carta roja de Interpol ¿No? Claro, lo que pasa es que el acta de Interpol Fue ahora, hace dos días Y nosotros hace una semana y media Que tuvimos la sesión ordinaria Una vez por mes Esta vez por... Va, hace un año que estamos Sesionando virtualmente Pero no se puede viajar Trasladar Claro Pero bueno Tuvimos el tema Pepín Y después hay otro tema Yo soy presidente De la Comisión de Derechos Humanos Ciudadanía de Derechos Humanos Y estamos trabajando Una ley de... Un proyecto de ley Marco Para recomendación a los estados De... Revisión de condenas En primera instancia De causas que hubieran Sido Producto de manipulaciones Políticas Lo que hoy se llama Laufer Así que Estamos Trabajando eso En la última Reunión de la Comisión de Derechos Humanos Bueno, aprobamos como 15 proyectos Son en general Recomendaciones a los estados Así que Los estados A los estados O al Consejo del Mercosur Ahora, diputado Usted le recomendó En su momento Al presidente No sé si opinó O no le pidieron la opinión Por eso le pregunto Acerca de Retirarnos De la demanda De Derechos Humanos De Venezuela Nosotros Nunca El Parla Sur Siempre consideró Vos me estás hablando De Lo que La Nación Lo que Bachelet Con Su organismo De Derechos Humanos Que no me acuerdo bien Como se llama De las Naciones Unidas Consideró respecto De si en Venezuela Había Violación de Derechos Humanos Estás hablando de eso ¿Verdad? Correcto Esto no estaba en el ámbito Del Parla Sur O del Mercosur Claramente Es más amplio Pero me imagino Que tal vez Le habían pedido Desde Cancillería Alguna opinión a usted Por ahí me equivoco No, no, no De Cancillería No solo que no nos pidieron nada Sino que Nosotros siempre tuvimos Como Parla Sur Una posición Distinta A la del Grupo de Lima Y por supuesto Por ende Del Alto Comisionado De Derechos Humanos De las Naciones Unidas Que preside Michel Bachelet Inclusive cuando Algunos parlamentarios De la derecha Latinoamericana En este caso De Cambiemos La radical Por ejemplo María Lécia Estorani Nos trajo El planteo De asumir Como propio En el Parla Sur Este informe Del Alto Comisionado Nosotros Consideramos que No estamos obligados A asumir como propios Un informe De un organismo Similar al nuestro Con lo cual Por supuesto Aquello de las Naciones Unidas Y esto es el Parla Sur Eso lo entendemos Hay una relación Asimétrica Pero objetivamente Los informes Los hacemos nosotros Y de hecho El año pasado Desde que asumí yo Desde agosto del año pasado Hicimos audiencias públicas Para tener la base De un informe De la situación De los derechos humanos En la región Que todavía no hemos terminado De elaborar Pero que No daría En principio La misma información O no arrojaría Los mismos elementos Que arrojó Aquel informe Y además Un informe contradictorio Porque yo te tengo que decir algo Yo lo leí De cabo a rabo Porque tuve que También discutir Adentro de la Comisión No soy dueño No soy dueño De la Comisión Sino que es una comisión Que integran Parlamentarios de Bolsonaro De Cambiemos Del Partido Nacional En el gobierno uruguayo En el gobierno paraguayo Etcétera Y además Lo discuto No solamente en la Comisión Sino en Las sesiones Pero te diría Que ese informe Es un informe Que No tiene Todas las consideraciones Negativas Del proceso Venezolano Inclusive La misma Alta comisionada Considera que Fue muy No solo muy bien atendida Sino que además El gobierno venezolano Le favoreció Con toda la información Y que Que tenía Que Que le requirió El problema De ese informe Es que tiene Una base de datos O sea Una base de encuestados Y entrevistados Más grande En el exterior Que en la propia Venezuela Con lo cual Le consultó A los exiliados Por razones políticas Y económicas No solamente por razones económicas Más que a la propia Comunidad venezolana Con lo cual Ese informe Tiene un problema De 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 la base De datos Es el Para usted es parcial Podrido del árbol Para usted es parcial Es parcial Desde el comienzo Y tiene Consideraciones Contradictorias Muchas de las cuales Arrancan Justamente De esa De esas Setecientas Entrevistas Que hace De las cuales Casi Más de cuatrocientas Son De personas En el exterior Pero bueno Volviendo Una pregunta Cerca al respecto Por un lado Usted dice que Bachelet misma Reconoció Que la Que la recibieron Muy bien En Venezuela Con lo cual No debería estar Agradecida Sino que uno Si es medianamente Civilizado Debería recibir bien A la gente Que viene de afuera Y adentro Aún así Con lo bien Que la recibieron Su informe Fue muy duro Con respecto A la Velociente De derechos Humanos Hay que tener En cuenta También eso Y tal vez Lo que se estaba Diciendo Era que Las entrevistas Fueron más afuera Que adentro Porque los de adentro No pueden hablar Los que pudieron hablar Se escaparon Yo no lo conozco O sea Yo lo que puedo decir Es que Estoy dando Información objetiva Que se lee En el Informe Y por otro lado Lo que tengo que decir Es que nosotros Somos un organismo Autónomo Es una comisión De las varias comisiones Que hay en el Parra Sur Que tiene Como te decía recién Entidad Para hacer informes propios Lo debemos hacer Además No informe de Venezuela En particular Sino informe de la región De Venezuela También es Parte del De la región Del meso sur Digamos Diputado Hablando de esta Digamos Específicamente De la comisión Que usted dirige Derechos humanos Que están viendo El tema de Las condenas En primera instancia Como una suerte De manipulación política Lo que se llama Lawfare Yo pregunto ¿Cuándo se puede probar La manipulación política Cuando lo hace El partido opositor Solamente? No, no Eso corresponde A La instrucción O mejor dicho La operación Que corresponde A la instrucción En cada uno De los Tribunales De cada uno De los países Digamos Ahí Nosotros proponemos Un La La elevación De la queja En queja Del O la presión Mejor dicho De El resultado De una En primera instancia De una sentencia Si hay Luego de 10 días Hasta 10 días Mejor dicho Luego de una Sentencia En primera instancia La persona Tiene Derecho Hacer una elevación Y a partir De ello Bueno Se considera Y ahí En general Las apelaciones Son aceptadas Así que se tendría Que hacer un tribunal Ad hoc Que pueda analizar Si los jueces Del tribunal Que considera La elevación Y a partir De ello Se hace Puede actuar En Misión Ahora diputado Una pregunta Según la justicia Argentina Hablando de la Argentina No sea el uruguayo Brasilera Pero la justicia Argentina Claramente Tiene diferentes Instancias Y con sus Apelaciones Correspondientes Con lo cual Si uno apela A un tribunal Ad hoc Como usted dice Sería de alguna manera Violación De la justicia Argentina Intromisión En los derechos De la Argentina No, no, no Cuando uno Hace una apelación Apela Con las Cuestiones Que No eran Consideradas Hasta el momento Mejor dicho Apelaría con cuestiones Que no eran Consideradas Hasta el momento Por ejemplo La intervención De los medios De comunicación En La Predisposición De la opinión Pública Y por ende Del juez En la Instrucción Del juicio En la instrucción De un proceso Por ejemplo La intervención De Sectores De la política En Un proceso Que tiene Una raíz Política Diputado Perdón Disculpeme Con todo respeto ¿Usted me está Hablando de la justicia O de una Conferencia Sobre sociología O política? No, no De hecho Las causas De ANI Casiéndose Tiene esta raíz Por ejemplo Lula da Silva Estuvo detenido Sí Ahí Posteriormente Un hacker En cuenta Diputado Perdón Se le corta mucho A ver si se le estaba cortando mucho Lo escucho Sí De justicia Brasilero Consideró La revisión De la condena De Lula Porque El fiscal Tuvo El jefe de fiscales Con El juez Moro Tuvieron Compartieron Análisis De Previos A la sentencia Entonces Bueno Eso Eso fue Un motivo Para que se caiga La causa De Lula Que bueno Es una de las Tipificables Como un aufer En realidad Lo que se cayó Fue la jurisdicción No la causa En sí No, no, no La jurisdicción Que es lo que dijo En la última sentencia El tribunal Y además Es un tema Que pudo solucionar Que pudo solucionar La misma justicia Brasilera Sin apelar A un tribunal Extranjero O multisectorial O sea No veo cuál es El No sé que es un tribunal Multisectorial Yo te digo que Y más o menos Ustedes estarían inventando Algo raro Sí, es verdad Bueno, pero usted lo inventaría A partir del hacker No, a partir de que el hacker Pone de manifiesto Fue preso el hacker Pero Puso Demostró Que hubo Conversaciones Inclusive Del fiscal Un regalito De la CIA Y bueno Le genera La información Pedía El juez Y tienen conversaciones Entre el fiscal Y el juez La causa Cayó en nulidad Entonces Hubieron nulidad De pedidas Por la defensa Del imputado En este caso Básicamente Usted lo que está hablando Son de irregularidades Que pueden ocurrir En cualquier juicio En cualquier país En cualquier época Desde siglos Antes de ahora Con lo cual En el lawfare Será una Una novedosa Etiqueta Pero no es nuevo Si es que lo quiere llamar Lawfare Ha ocurrido Siempre Y las Leyes De cada país Tienen sus herramientas Para determinar Un juicio nulo Ante tales Digamos No, en este caso Porque aparecieron Las causas Aparecieron las pruebas De que Estaba Podrido el árbol En el marco De la doctrina El árbol Podrido Pero Hay En muchos casos Por ejemplo Pruebas Hay Ilegal Hay Sobre Exposición O Excesivo Uso Del instrumento Del testigo Arrepentido Procesales La figura Del testigo Arrepentido No existe Y sin embargo Susó Bueno Todas esas cosas Bueno Existe acá Porque lo aplicamos A la causa De los cuadernos Usted se está Refiriendo a eso No No existe En el código Procesal Federal Lo que no existe Es en el código De la provincia De Buenos Aires Algunas causas Han sido Han tenido esta figura Y en otras provincias En algunas provincias También Pero además El testigo El testigo protegido El testigo arrepentido En realidad Tiene que Cumplir ciertas normativas Hay claro Hay protocolos Hay procedimientos Por ejemplo Que se debe grabar La entrevista La grabación Correcto La grabación Y la desgrabación De su De su Declaración Y cosas que Bueno Al no Al posteriormente No No poder Bueno Usted mismo Está diciendo En sus palabras Que las herramientas Las tiene La propia Legislación Argentina Sin necesidad De apelar A un nuevo Tribunal Que no existe O sea Uno no entiende Por qué Hay que crear Nuevas instancias Que van más allá De la jurisdicción Inclusive De nuestro país De hecho Por ejemplo Ahora Pepín Que pidieron La captura internacional Con Interpol Pepín Está en Uruguay Pidió asilo político Porque dice Que se siente Un perseguido político O sea Esto también Entonces sería Un argumento Que puede usar Pepín Para contra El gobierno Yo no sé Qué consideración Tendrá La jueza Servini Curía En el caso De Pepín La verdad Que entiendo Que Servini Curía Lo había citado Hacer una Declaración Indagatoria Y él Tenía que presentarse Hacer una Declaración Indagatoria El 308 Y se fue Y se fue Claro Entonces Eso no había sucedido Hasta ahora Por eso que es Todo nuevo No sé si eso Tipificado Y como Laufer Yo diría que no Al contrario El hombre Solo Puso Fuera de la ley Es una Es algo raro Yo creo que No sé Alguien le habrá dicho No te presentes O se asustó Él Y hizo eso Pero es algo Que hasta ahora No había sucedido No No Seguro Seguro De hecho Sí Llamó muchísimo La atención Porque era una Simple declaración Indagatoria Pero bueno Lo que él dijo Es que sí Estaba asustado Que lo estaban persiguiendo Eso es lo que él dijo O sea Incomprobable Digamos A menos que tenga Alguna grabación Es incomprobable Cada una de estas Pero bueno Yo creo que él Debería haberse puesto A derecho Porque bueno Sí Han hecho Todo este tiempo Las causas que tienen Una raíz política Diputado Una de las últimas Porque ya Nos queda un minuto De programa Pero agradeciéndole Desde ya el tiempo Usted recién me habló Que bueno Tiene sus discusiones Con los diputados De los uruguayos Los paraguayos Los de Bolsonaro Me dijo ¿Cómo se lleva Con los de Bolsonaro? Bueno Yo No tengo ningún problema Con ninguno Al contrario Pero bueno Por supuesto Que hay Es más Actualmente El presidente Del Parlasur Es Celso Rusomano Que fue candidato A gobernador Bueno A figura No era gobernador Pero es algo así En San Pablo Así que Un hombre de su riñón Un peso pesado De la política Brasilera Y bueno Tenemos una relación Respetuosa Bueno Con estos cruces Que tienen siempre Bolsonaro y Fernández Que comenzaron Inclusive Con ataques Personales Por parte de Bolsonaro Hace la familia De nuestro presidente Bastante patético Lo de Bolsonaro Pero después Es como que siempre Iba escalando Iba escalando Y cuando parecía Que más o menos Podíamos arreglarla Parece que Scioli La está llevando Bastante bien Y no solamente La está llevando bien Sino que ha crecido El comercio bilateral Entre países Entre países Inclusive el gobierno De Bolsonaro No sé si Si es una Determinación de él Pero Su Cancillería Ha definido Prioritario El fortalecimiento De la relación Comercial con Argentina Así que Sin embargo Hay cosas Contradictorias Por ejemplo Brasil se retiró Del tratado bilateral De navegación Entre Argentina Y Brasil Que es fundante Del Mercosur Y bueno De lo que hoy Se está discutiendo Que es la hidrovía Por eso Veamos Las declaraciones De Cancillería Van por un lado La realidad Muchas veces Van por el otro Son siempre Cosas Bueno Puede haber Incluso contradicciones De los propios gobiernos El gobierno brasileño Sí Eso acá Lo tenemos todos los días Eso acá Lo tenemos todos los días Las contradicciones En el gobierno Usted tiene mucha razón Es cierto Diputado No, no estoy diciendo De nuestro gobierno Estoy diciendo Voy a preguntar por Bolsonaro Y yo te dije Que el gobierno de Bolsonaro Tuvo Contradicciones Posiciones contradictorias En algunas cosas Pero Si vos querías decir Que nuestro gobierno Tiene contradicciones No, pensé que usted También incluía al nuestro Tenés el derecho de hacerlo Por supuesto Pensé que lo incluía al nuestro Si no, sí, claro Desde ya que lo tiene De hecho El presidente Fernández Se la pasa desmintiendo A sus ministros Ni que hablar de Felipe Solá Sí, bueno Ocurre No, no puede suceder La verdad que no sé Me tendrías que decir En qué Sucede eso En qué se verifica Y te lo puedo aceptar O no, no, no Son definiciones Medio vagas Pero está bien No, no, no Le diría que En cuestiones de derechos humanos Ocurrió con las primeras visitas Y con presentaciones en la ONU Que no es lo suyo Como usted bien me dijo al principio Pero ocurre Bastante diariamente Si no, diputado Se me terminó De hecho el programa Pero me encantaría Seguir hablando con usted De este tema De otros varios En próximas emisiones Desde ya Desde ya A tu disposición Un saludo enorme Y gracias Mil gracias por atendernos Igualmente, muy vale Era el diputado Gastón Arispe Del Frente para la Victoria Parla Sur Nos vamos Nos fuimos No estamos Soy un holograma Buena semana Próximo miércoles A las 15 Punto de impacto Chao Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Un minuto Transcurrió desde las 16 horas En la República Argentina Y en la ciudad de Buenos Aires Con el cielo completamente cubierto Tenemos una humedad muy alta Del 93% La temperatura En estos momentos Los 16 grados Y el servicio meteorológico Para lo que resta del día Y también Para mañana Jueves Anuncia Un clima anulado Con una mínima En el caso del día de mañana Que alcanzará los 7 grados Y una máxima Que llegará Hasta los 18 Retramos la temperatura actual 16 grados De temperatura